Música Como saben, la secuela de Batman actualmente se encuentra en pre-producción Es decir, que todavía están planeando Todo el business, ¿no? Se supone que van a filmar en noviembre Eso es lo que se sabe por filtrajes de este mismo año en el que estamos, 2023 ¿Y por qué? Porque se supone que van a estrenar en 2024 Sí, no va a ser tan rápido, pero bueno, está bien, 2024 Esto se sabe gracias a los registros Y gracias a eso también Ahora tenemos una información muy buena Porque se acaba de incluir a un gran villano El cual debo decirles que yo pensé que nunca en la trinche vida Íbamos a ver en un live action Porque tampoco es como un villano muy popular Ni que sea tan representativo de Batman ¿No? Entonces es como de esas Las posibilidades de que le dieran una oportunidad Eran prácticamente casi nulas Pero gracias a que Matt Reeves quiera hacer algo diferente Con esta franquicia Este nuevo modelo de Batman De Batman de Pattinson Pues nos van a presentar este personaje Que yo la verdad me quedé con cara de ¿What? Si ya sabíamos que lo querían utilizar Pero no estaba confirmado hasta ahora Pues bien Ya pues había sonado antes Que este personaje de Clay De Clayface ¿Es Clay? Si es que es como arcilla Clayface Le parecía muy interesante a Matt Reeves Él ya había dicho Tanto Mr. Freeze como Clayface Y otros villanos que no son tan populachones De Batman Mencionó que le llamaban la atención Y no había sido adaptado nunca A la gran pantalla Como villano de Batman En ninguna película de acción real ¿No? Entonces si Matt Reeves decidía Agarrar a este personaje Evidentemente iba a ser súper fresco Algo muy novedoso para el personaje Y para la franquicia como tal Nunca pensamos que iba a pasar Sorpresa Va a suceder Y esto me parece Una noticia súper épica Quizás para no todo No para todo mundo Le parezca algo como tan Relevante Pero la verdad A nivel de villanos de Batman Creo que es una grata sorpresa Que nos traigan a este personaje Que pues normalmente Nunca lo pelan ¿No? O sea Pocos lo También no es que sea muy conocido También si lo conocen Es por la serie animada Pero bueno Me parece increíble Debo decirlo Todavía no sabemos Cómo se va a ver Pero ya es un hecho De que parecerá Según el guión de la película Veremos que este villano Ya existe en el No sé si es No Así lo así nos escribe Así lo no es con Y Eso es como una Esto es un híbrido de Asylum ¿No? De Arkham Asylum O el asilo de Arkham Por lo cual Pues se va a omitir su origen Este güey ya está encerrado allí No sabemos si ya lo encerró Antes Batman O no sabemos Cómo chingados llegó allí Pero ya está encerrado Y evidentemente No sabemos Si te lo van a explicar En la misma película O lo van a dejar Para posteriores Que ahorita lo comentamos Pero no van a perder el tiempo En presentarte Todo el desarrollo del mismo Como sucede en otras películas De Batman Que te tienen que explicar Con peras y manzanas De dónde salió En este caso no El güey ya está ahí Entonces se libera Y va a causar un chingo De problemas Porque imagínate En Ciudad Gótica Este ser Que es como una plazca Una cosa Como de Play Doh Batman no va a saber Detener a la primera Porque bueno Está acostumbrado A enfrentarse villanos Pero no de esta índole Este parece como un gran Este más que Clayface Parece como un gran mojón Está horrible La verdad Pero está chido Da miedo Aquí se ve Este se ve terrorífico Si estén más traiendo la imagen Pues este mod Se lo describo Y es un mono horrible Que parece Una cosa horrenda Una cosa horrenda Literal Hecha de arcilla Evidentemente De lodo Pero bueno Esto sin duda Bueno Recuerda un poquito La trama De la idea Recuerda a la serie animada Debo decirles Que aunque diga que no Matt Reeves Se está inspirando mucho En este Batman En la serie animada Cosa que también quería hacer En su momento Ben Affleck Debo decirlo Y yo creo que La mayoría de nosotros Estoy seguro Que la mayoría recuerda A Clayface Clayface por La aparición de este En la serie animada No creo que Bueno Habrá quien leído los cómics Pero yo creo que La mayoría recordamos Más este personaje Por esta aparición De la serie animada Y bueno Su aspecto Evidentemente va a ser realista Grotesco Y bueno Esto sigue el estilo Si han visto el Joker De Matt Reeves Pues no mames Es una cosa súper grotesca Pues más o menos Va a ser así Clayface No va a ser alguien bonito Va a ser un monstruo horrendo Y esto es lo que ha impuesto En su visión Matt Reeves En esto Que es una visión Un poco más cruda Un poco más realista Pero también manejando Elementos fantásticos Que eso no pasaba Por ejemplo En la versión de Nolan Donde Pues si le metía Lo quería hacer Los personajes Todo muy realista Y pues esto es fantasía También Batman También es fantasioso Entonces evidentemente No puede ser todo Al realismo máximo Porque pierde Esa ilusión Y lo que me gusta De esta adaptación De Matt Reeves Es que juega Con ambos elementos Pero bueno Eso no es todo No solo aparecería En esta película Si bien se sabe Que Clayface Si es forma Parte importante De la segunda película No es el antagonista Principal Tampoco No quiere decir Que este wey Vaya a ser El gran villano De la película Pero si aparece Pero también Lo planean usar En otro proyecto Si En su película propia Que sería prácticamente Su origen Y se supo Justamente Cuando sale la información De la aparición Del personaje En The Batman Parte 2 También se sabe Que Mike Flanagan Perdón Había ido O más bien Ya fue A presentar Este como pitch Esta idea Directamente a Warner Evidentemente Con James Gunn Para hacer la película De la historia De este personaje Si usted no conoce Mike Flanagan Este wey He hecho cosas Muy interesantes De Stephen King Y Doctor Sleep Que es la que hizo También para Warner Que no le quedó Muy bien Pero bueno Hizo Ay la Como se llama Hill House La casa Hill House Y este De Gerald Game Y bueno He hecho muchas cosas Ahorita está preparando La La serie De Black Tower De la Torre Negra También de Stephen King Y bueno He hecho muchas cosas Digo No todo es que No todo le ha salido perfecto Pero de que si sabe manejar Elementos misteriosos Y de terror Y saber ahorrar lana Si lo sabe hacer De hecho Acaba de irse De Trabajaba en Netflix Que hizo Hay algunas cosas interesantes Y ahora se fue ya A trabajar Amazon Entonces ahora He hecho este pitch Esta idea Con Warner Lo cual Pues Podría quedar Poca Mouser Debo decirlo Al parecer este proyecto Estaría conectado Con The Batman Siendo prácticamente Un spin off Otro spin off Más de la franquicia Se dice que Rip Se reunió con Flanagan Y los dos platicaron Y de hecho Coincidieron totalmente Con sus ideas Lo que le dijo Flanagan Le dijo Es que yo quiero Que sea de terror Yo quiero que se cuente La historia Del principio Como este wey Se convirtió En este monstruo Y porque este wey Odia a Gótica Y bueno Batman lo detiene Porque puede afectar A otras personas Aunque él tiene Un motivo Para Quererse comportar De esa manera Y le dice Max Rips Bueno está excelente Tu idea Me parece increíble Pero yo no soy El que da luz verde A esto Tú tienes que ir Con los jefazos De Warner Que ahorita Es James Gunn Y con el jefazo David Saslow Y a ver Si te aceptan Tu idea Porque yo Apenas y salvé Mis proyectos Así le dijo El Matt Rips Y este wey dijo Claro Si no te preocupes Yo voy Toda la historia Yo voy Y pues a ver Que pedo A ver si me aceptan Pero si Estaría conectado Con tu universo Porque me gusta Y dice Simón a la cacariza Claro que si Total Eso si No se sabe Si Warner Vaya a aceptar El proyecto Esa es otra cosa Que lo presente No quiere decir Que sea un hecho De que lo vayan a hacer Como saben Actualmente La compañía No pasa tampoco Por su mejor momento Están Deben hasta los calzones Osea si están En un problemón Y parece que bueno La prioridad de ellos Como usted sabrá Es el DCU Y todos los planes Que está haciendo James Gunn Entonces no creas Que le importa Tanto el hecho De que Pueda hacer Otros proyectos Como esto Que es un Earth's World Porque esto es una cosa Alternativa Al igual que de Batman Entonces no creas Que estás como Ah ahora lechimón Ahorita lo hacemos No Entonces yo veo Medio difícil ¿No? Debe saber Como sabrán incluso Quizás lo sepa O no Ya lo comentamos El intentó Detener de Batman Si Intentó que ya Nos hicieran más películas Ni más proyectos Ni nada Hasta que el mismo James Gunn Tuvo que defender Eso Y decirle A ver señor Eso ya está acordado Desde antes De que usted llegara Y No le van mal en ventas No mame Le dijo No chingue O sea Le van bien Y se vende Entonces ¿Por qué los quiere frenar? Solo porque a usted No le gusta Batman No mame Y le explicó eso Y es que si A David Saslow No le gusta Batman Pero eso es su gusto propio A nivel de consumismo A nivel de De compañía No puedes guiarte Solamente por tus gustos Sino por el gusto Del público Y eso es lo que le tuvo Que explicar con Peras y manzanas James Gunn Y por eso No se canceló Entonces No cancelaron de Batman Entonces Yo veo súper difícil Que vaya a quedar A aceptar Hacer una película De un señor Que parece bañado Como un mojón Lo veo complicado Pero bueno Así que ya veremos Si bueno La compañía Pues está de acuerdo Con el proyecto Pero la verdad Yo veo que es muy difícil Que vaya a suceder Las posibilidades Son pocas A menos De que termine siendo aceptado Por James Gunn Que dé permiso Que sea un Elseworld Solamente así Pero creo que ya Con los que tienen Veo complicado Que pase ¿No? Me imagino Que se van a esperar A que salga La segunda película De Batman Donde este personaje Aparecería Y quizás viendo Y quizás viendo la aceptación Tanto de ese proyecto Como de este villano Quizás den luz verde O no al proyecto No creo que antes pase Debo ser sincero Sobre todo porque Como ya dije Esta película De Batman 2 Está Prácticamente Como lo que pasa Con los proyectos Recientes de ellos ¿No? Como Shazam 2 Y viene Flash Y todos estos Que si no hacen dinero Se van a la chingada Y esto también pasa Con The Batman 2 En dado caso De que esa película A pesar de De que sea muy buena No de dinero Todos los demás planes Se cancelan Entonces yo por eso Veo que este Está muy difícil Porque está colgándose De algo Que también ya Estaban problemas ¿No? Pero bueno En fin Sin duda Si son buenas noticias El saber que veremos A este villano ¿No? Por fin de la pantalla Grande Eso es una gran noticia Y eso es algo Que me parece increíble Y está muy chingón Que se vaya a enfrentar A este Batman De Pattinson Me parece algo perrón Me parece muy cool Y bueno Ya veremos Si se logra hacer Esta Esta Película propia ¿No? Algo que me gusta Es que más Rips No tiene miedo De adaptar a estos personajes Que otros Ni siquiera se atrevieran Otros ni siquiera Arriesgaron Se fueron siempre Por los más fáciles Y Matt Rips Está apostando Como por elementos Por villanos Más fuera de lo común Con elementos Más fantásticos Como sucede con este Entonces me gusta Que esto Está yendo como Por otro camino Que las previas adaptaciones De Batman Nunca se animaron Y eso está chido ¿No? Si todavía recuerdo Cuando la película De la primera De Batman Este Pattinson Se inyecta ¿No? Se inyecta No sé qué chingados Y se vuelve loco Eso para empezar Para mí fue como Cuando estabas jugando Los juegos De Rocksteady ¿No? De Arkham Asylum Donde el personaje Se curaba Y obtenía potencia Y todo esto ¿No? Tiene esos como Cosas que no son Muy comunes De ver en una adaptación De Batman Entonces esto Esto me parece Algo cool Debo decir que El camino No está mal ¿No? Ojalá que Quede increíble ¿No? Pero bueno ¿Usted qué opina al respecto? ¿Les agrada que Clayface Por fin aparezca? Creo que está increíble ¿No? O sea Siempre había querido Que le dieran una oportunidad A este personaje Está pasando Ojalá También por ahí Se aparezca Mr. Freeze Porque también Es un personaje Que me gustaría ver De manera bien hecha No como la porquería Que hicieron En Batman y Robin Que no mames Pinche Arnold Horrible ¿Qué que pueda Fusionar una película Con toques de terror? Sería increíble Claro el personaje Se presta Muchísimo Ni siquiera necesitas Tanto presupuesto ¿No? Si necesitas El CGI Quizás Quizás Efectos prácticos Una historia Terrorífica Del mismo Estaría increíble Estaría increíble Y que Y este güey Mike Flanagan Se la sabe Sabe hacer cosas De terror buenas Entonces Estaría súper Y sabe hacer cosas Con poco dinero Que es lo más importante Entonces sería increíble Entonces ojalá Ojalá Que sí suceda Lo veo súper difícil Pero ojalá que sí Eso sí Por lo menos Ya tenemos confirmación De que lo vamos a ver En Batman parte 2 Entonces desde ahí Ya es ganancia Ya lo demás Pues ya sería como Como algo muy chingón Que pasara Pero bueno Por lo menos Tenemos algo ¿No? Dígame su opinión Sobre esto Si le gusta Que va a aparecer Como villano Dígame Si le gustaría Que se hiciera La película Dígame todo En el Si le gusta Si le gusta Si le gusta